El temporal de invierno para la provincia del Carchi se avecina, por ello desde el cuerpo de bomberos se ejecuta un plan de contingencia para evitar inconvenientes con las lluvias. Inundaciones por el temporal de invierno que se avecina, el cuerpo de bomberos se encuentra capacitado y preparado para solventar esta necesidad en caso de que se presente. Una de las estrategias por tomar se refieren a la realización de campañas de prevención con la comunidad en general, por ejemplo para evitar taponamientos en sumideros y alcantarillas. Como es los, se han brindado campañas de estapes, de las cañerías, los sumideros para evitar las acumulaciones de las aguas en caso de que se produzcan lloviznas o torrenciales aguaceros que son de, que se presentan en estas ocasiones. Sin embargo el representante del cuerpo de bomberos afirmó que en los últimos días no se presentaron lluvias y registros de daños en la urbe y sus alrededores. En los últimos días no tenemos, el año anterior, el último mes y hubo algunas situaciones de inundaciones que se presentaron que fueron atendidas satisfactoriamente, pero al momento no se han registrado sobre todo llamadas de emergencia de esta. Otro de los recursos utilizados para atender emergencias se refiere al sistema integrado 911. Gómez aseguró que las llamadas maliciosas disminuyeron. El día de que con respecto a estas llamadas falsas todavía se registran ya en un porcentaje muy reducido en vista de que en este caso la superintendencia de telecomunicaciones ha sacado un decreto o ha dado a conocer la ley de que en cierto artículo que el funcionario o propietario de la línea telefónica que opte por realizar este tipo de llamadas será suspendido definitivamente. Asimismo se espera la finalización del EQ911 para atender de forma más eficiente las emergencias del cantón. Tenemos una, se tiene una planificación, la edificación como tal tiene un plazo para ser entregado hasta el 26 de febrero en lo que se refiere a su estructura de construcción, pero su funcionalidad como lo manifestaron puede ser a mediados del mes de marzo. Con imágenes de Galovinuesa en Tulcán, provincia del Carchi, Marilyn Rodríguez. Prisma Informativo. Gracias.